El mejorar las instalaciones para dar una mejor atención a los pacientes es el propósito de este proyecto que llevarán a cabo en este centro médico de Pérez Celedón. Ya hace cuatro años se remodeló esta sala, la 2, que cuenta actualmente con equipo de alta tecnología y está en mejores condiciones. De ahí la necesidad de ir mejorando las otras dos salas. La siguiente en reparar es la 1, donde la CAE costarricense Seguro Social invertirá 300 millones de colones. El médico Carlos Guevara, jefe de radiodiagnóstico, dijo que hace años las condiciones no eran las mejores para atender, pero que poco a poco se va mejorando el servicio. Hace unos 30 años que yo llegué existía una sala de rayos X muy rudimentaria, ya desactualizada, y hace aproximadamente unos cuatro años se instaló este equipo con la última tecnología, este es un equipo marca Siemens, europeo. En este equipo aquí nosotros realizamos estudios complejos como son arteriografías, se hacen estudios de colon por enema, serie gastroduodenal, esófagogramas y tránsitos gastrointestinales, que son estudios que nos ayudan a diagnosticar patologías en pacientes, sobre todo el tracto gastrointestinal. Se espera que a finales de junio ya la sala 1 esté remodelada y tenga una apariencia en infraestructura y equipo como esta sala 2. Esta va a ser una sala casi que exclusivamente para los pacientes que ingresan por el servicio de urgencias y también para hacer algunos otros estudios, como placas simples, ya sea de cráneo, de columna, de tórax, ¿verdad? Entonces esa sala va a tener el mismo formato que tiene esta sala en estos momentos. ¿Y la sala 3? Y la sala 3 también ya está para recambio, es una sala que no existía, la sala 3 es una sala que no existía cuando yo llegué a este hospital como radiólogo, luego se puso ahí un equipo de radiología con fluoroscopía, pero que ya se desactualizó, ya la caja hizo el estudio y está pendiente actualizar el equipo y remodelar la sala también. El jefe de radiodiagnóstico afirma que el contar con un espacio en mejores condiciones permite que el funcionario se sienta cómodo y que el paciente reciba una mejor atención en un lugar más acorde. De todo que el trabajador se sienta estimulado a trabajar en este ambiente y que también el paciente también se sienta agradable, que se le ha dado un buen trato, que se le hace lo mejor, que se le está brindando lo último en tecnología y desde luego pues este muy importante que al tener tres salas pues la lista de espera también se nos va a disminuir. En esta sala se realizan variedad de exámenes simples como de cráneo, abdomen y columna, además de otros más especializados.